Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, explicando la hemoglobina glucosilada. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo y quiero hoy explicarles que diantres es la hemoglobina glucosilada, es una prueba que la hace mucho a los diabéticos, pero verdaderamente todo el mundo debería hacérsela, primero porque es baratísima y segundo porque es muy efectiva evitándole a la diabetes si usted no tiene diabetes. Se llama hemoglobina glucosilada y muchos médicos le llaman la prueba A1C. Voy a la pizarra un momentito a explicar que es esa prueba. Yo a través de la práctica y después que escribí el libro Diabetes Sin Problemas, estuve investigando mucho sobre el tema de la diabetes y la relación de la diabetes con la obesidad, pues aprendí unas cosas. Una cosa que aprendí importante es que esa prueba que se llama hemoglobina glucosilada, también le llaman la prueba A1C. Hemoglobina glucosilada es una prueba muy muy importante que realmente se la hacen a todos los diabéticos, digo cuando el médico sabe lo que tiene entre manos, pero debían hacérsela a todas las personas aunque no fueran diabéticas, porque sirve de prueba para evitar la diabetes. O sea que si le está haciendo hemoglobina glucosilada alta, ya le está avisando que usted va derechito para la diabetes y sería mejor arrestarlo antes de que usted llegue a la diabetes, para que después tenga que estarse punchando insulina, si lo puede detectar antes ¿no? Inclusive hemos visto niños que le sugerimos a los padres hacerle su pruebita de hemoglobina glucosilada y encontró que el niño iba derechito para el camino a la diabetes, pero se pudo arrestar a tiempo, evitar el asunto ¿no? Entonces, ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Pues lo voy a aplicar así en palabras sencillas, como dicen en Puerto Rico en arroz habichuelas o como dicen en México en peras y manzanas ¿no? Palabras sencillas, miren lo que es la hemoglobina glucosilada. A ustedes sacan una gota de sangre, una gotita de sangre ¿ok?, esa gota de sangre la ponen en el microscopio, cuando la ponen en el microscopio la agrandan y ahí van a ver células rojas, células rojas, las células rojas son las células de la hemoglobina. La hemoglobina es esa parte de la sangre que lleva el oxígeno a las células, o sea que sus células están vivas y respiran simple y sencillamente porque la hemoglobina es la que lleva el oxígeno, así que es vital, cuando una persona tiene la hemoglobina baja pues se llama anemia ¿no? Entonces, toman la gota de sangre, la ponen en el microscopio, la agrandan y aquí cuentan 1, 2, 3, hasta que lleguen a 100, 100 células. Y miran a ver con mucho cuidado dentro del microscopio, ¿cuántas de esas 100 células están muertas? Muertas, 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 muertas ¿ok? Si aquí yo tuviera 100 y marqué 5, pues yo diría 5 de 100 están muertas, quiere decir que eso sería un 5% del total de mis células de hemoglobina están muertas, eso sería una hemoglobina glucosilada de 5.0, que sería espectacular de bueno, un número para tener. Ahora, un diabético cuando ya va a perder las piernas y demás, ya lo están para amputar y demás, pues muchas veces, yo he visto diabéticos, nos llegan a los NaturalSlim con una hemoglobina glucosilada A1C de 11.0. ¿Qué quiere decir eso? Que el 11% de todas las células de su sangre están muertas, están muertas por el exceso de glucosa. Lo normal, ¿verdad?, si usted está saludable es que usted esté entre 4 y 5%. Siempre tiene que haber algunas que están muertas porque todos nosotros nos vamos muriendo poco a poco todos los días, así que no hay más remedio, ¿verdad?, pero cualquier cosa por arriba de 4 o 5% ya no es normal. O sea, esa prueba le dice usted que parte de usted está viva y que parte está muerta. Si usted tiene más de 5%, usted sabe que ya está en peligro. Nosotros de hecho dentro del sistema NaturalSlim no graduamos a nadie, nadie se gradúa del sistema NaturalSlim, no llega a la graduación si no está en 6.0 o menos, porque es el máximo. La medicina por ahí acepta 7% y algunos aceptan hasta 8%, pero es horrible de malo. Le voy a explicar ahora por qué. Voy un momentito a enseñarle la tabla, fíjese. Hay una tabla que la usa la medicina, que es la tabla de la relación entre hemoglobinas glucosiladas, el número de hemoglobinas glucosiladas y cuánto promedio tiene la glucosa en su sangre. Por ejemplo, acá usted ve, hay una parte que dice peligro, es que cualquier hemoglobinas glucosiladas que sea de 7.5 para arriba es peligro, porque sí que tiene más del 7.5% de sus células están muertas. O sea, usted anda en vida, pero parte suya está demasiado muerta. Eso no presagia bien. Esta parte que está amarilla, que es el área de alarma, es entre 6.5 y 7% de sus células muertas en la hemoglobinas glucosiladas, pues nosotros lo llamamos un área de alarma, porque ya usted tiene que estarse alarmando. De hecho la medicina, lo que le recomiendan por ahí a los pacientes de diabetes es que si estás en 7 estás espectacular, no es verdad. Usted ya se está rompiendo, ya se está dañando la vista, ya se están dañando los riñones, se está quedando impotente y todo el resto que viene por ahí. Ahora, verdaderamente nosotros acá en NaturalSlim que ayudamos a la gente a bajar de peso, a los diabéticos a controlar la diabetes, tenemos un término que llamamos diabético en control. El diabético en control es un diabético que realmente está en control y ese va a estar de 6.0 para abajo. Nosotros tenemos muchos diabéticos que se gradúan 5.4, 5.2, hemos tenido de 4.8, pero a nadie lo graduamos del sistema NaturalSlim si está en más de 6. ¿Por qué?, porque sabemos que se está rompiendo el cuerpo, se está destrozando. Es cuestión de tiempo, se va a quedar sin vista, se va a quedar sin potencia sexual, lo van a amputar, va a perder los riñones, al corazón se va a romper, por algún lado usted se va a romper. Todos nos rompemos por un sitio distinto porque todos somos distintos, ¿verdad?, y la cadena siempre rompe por el labón más liviano. Cuando una persona tiene la glucosa demasiado alta, la glucosa crea inflamación, crea destrucción, crea lo que llaman radicales libres y acaba con su cuerpo. ¿Usted quiere morirse seguro?, asegúrese de que la glucosa está alta, eso lo va a matar seguro, porque la glucosa es necesaria para el cerebro y para todo, pero cuando está en exceso, ahoga las células, las mata. Entonces, fíjese, para un miembro de NaturalSlim, para graduarse del sistema NaturalSlim, nosotros tenemos NaturalSlim en México, en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, en Puerto Rico y las personas empiezan con un sobrepeso o con diabetes o lo que sea y les ayudamos hasta que lleguen a su meta. Cuando lleguen a su meta, dicen yo quiero graduarme y nosotros le decimos te vamos a graduar si tú me traes unos exámenes de laboratorio que demuestren que también como te ves por fuera, estás por dentro, no te vamos a graduar y ponerte el sello de graduado de NaturalSlim, si estás bonito por fuera y feíto por dentro, eso no es la idea, la idea es que tú seas un estándar de salud. Pues nosotros tenemos un estándar dentro de NaturalSlim que se llama Salud Optima NaturalSlim, o sea todos los graduados del sistema NaturalSlim en todos los países, se gradúan cuando llegan a este estándar y nos lo tienen que traer en laboratorio, no es cuestión de opiniones. Ok, llegaste a tu meta, bajaste el exceso de grasa que quería, estás usando la talla que te gusta, perfecto, todo el mundo te está echando flores, maravilloso. Ahora enséñame la evidencia de que por dentro tú estás bien y la evidencia tiene que llegar a esto, tiene que ser, el estándar para graduarse es que tiene que tener triglicéridos de 100 o menos, ¿Por qué?, señores lo más peligroso que existe para la salud son los triglicéridos, olvídense de los carbohidratos, del colesterol, el colesterol no es tan peligroso, lo que es peligroso de verdad, que lo va a matar de verdad es los triglicéridos. Los triglicéridos, los triglicéridos, la medicina los acepta en 150 como bueno, es falso eso. Usted quiere triglicéridos buenos, tiene que ser en 100 o menos. Lo otro es que el colesterol bueno, que es el que le protege del cáncer, tiene que estar en 40 o más. Si usted tiene el colesterol bueno en menos de 40, usted está en riesgo de cáncer. Así que yo no quiero graduar a nadie del sistema NaturalSlim, la buena noticia es que cuando usted baja los triglicéridos sube el colesterol bueno. Y la última que ve aquí es la hemoglobina glicosilada que tiene que estar en 6.0. Cuando un diabético se nos gradúa con este estándar, pues le concedemos un título adicional, que es que lo hacemos, lo que nosotros llamamos un diabético en control certificado. Así que si usted quiere evitar la diabetes, quiere salvar a sus niños, quiere evitar que haya más diabéticos en su familia, el momento es ahora. Vaya al médico, dígale, la persona que me haga el examen en el laboratorio, pídame la glucosilada, la A1C. Es una prueba baratísima, al médico no le cuesta nada pedirla y así usted se evita una diabetes, ¿Por qué no evitarla si la puede evitar? Esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.